Hola, ¿qué tal? Sagitario, ¿cómo estáis? Mis amores, espero os encontréis genial, soy Maribel Os doy la bienvenida, mis queridísimos Sagitario, claro que sí, un día más a Tarot, Alma Gitana Sagitario, mis amores, en el día de hoy estamos compartiendo lecturas y predicciones de semana entrante Aquí te muestro la simbología de tu taza Premiamente rezada y ritualizada, como debe ser, mis amores Sagitario, muchísimas gracias por los likes, mis amores y las visualizaciones por compartir mis vídeos Y por supuesto por las visualizaciones que me regaláis en los vídeos, gracias de todo corazón Gracias también a mis antiguos suscriptores y muchísimas gracias y bienvenidos a los nuevos A quienes aún no lo estéis, os invito a suscribiros desde ya, de manera totalmente gratuita Sí, sí, gratuita y sin compromiso alguno Te recuerdo que son lecturas generales, por ello toma solo lo que te resuene, adaptalo a tu situación Lo que no, pues suéltalo, déjalo pasar o déjaselo al universo Activa campanita en cada vídeo Sagitario, te lo recomiendo para que así te llegue todo el contenido que yo subo a diario Corazón, no te pierdas ni un solo vídeo Disculpadme que es que estoy con un caramelo Sus lecturas a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad ¿De acuerdo? Todo lo que te resuene te irá llegando justo cuando el universo, corazón, considere que te tiene que llegar Ni antes ni después Comenzamos Situación que tiene que ver con orientación preventiva para mis queridísimos Sagitario No son diagnósticos, es una orientación preventiva No para todos los Sagitario Situaciones de las que aquí te digan que te tienes que cuidar Se da para un grupo de Sagitario, no para todos Mira, lo primero que a mí aquí me están plasmando Tu café y mis guías espirituales, mi queridísimo Sagitario Es que vas a tomar una gran entereza Viene una gran entereza para vosotros ¿Por qué? Porque viene esa total curación, esa total sanación Siento y percibo que el arcángel Sagitario, seguimos, continuamos Frente a esa orientación preventiva Como os indicaba, jamás y nunca diagnósticos Os vais a estar restableciendo de una situación de salud Quienes, por ejemplo, sea una situación crónica Vais a estar experimentando una estupenda mejoría Quienes, no sea crónico Os curáis totalmente de esa situación por la que hayáis estado pasando Yo siento y visualizo Que nuestro maravilloso arcángel y médico divino San Rafael Os ha ayudado y os está ayudando mucho Y os va a dar esa total sanación Esa total curación Es lo que visualizo y es lo que me están indicando Es lo que recibo también a través de la canalización ¿De acuerdo? Habéis dado o estáis dando con un profesional bastante competente Bastante bueno Ya sea médico, ya sea terapeuta, lo que sea ¿Vale? O ya sea alguien a quien estéis yendo a lo mejor de medicina natural Cada uno de vosotros sabréis Vienen también noticias buenas y favorables Para la situación que tenga que ver con esos resultados que estáis esperando A nivel de resultados médicos, de alguna analítica o de algunas pruebas ¿Vale? Pasamos a lo laboral Como digo, esto es orientación preventiva Mi queridísimo Sagitario No es un diagnóstico Y frente a cualquier situación o irregularidad de vuestra salud Debe ir a vuestros médicos En lo laboral dicen que no soportáis un grupo de Sagitario En ese círculo, en ese entorno laboral No soportáis a una mujer que dicen que tú consideras que es tu peor enemiga Esta mujer, aquí dicen Sagitario, mis amores Que en alguno de los casos puede ser alguien con un cargo superior al tuyo Puede ser ahí una encargada, una jefa de personal, lo que quiera que sea En otros de los casos no es nada No tiene un cargo superior a ti Sin embargo ella se lo acredita Porque le apetece ¿Vale? Pero trata de Esa envidia que os tiene De ponerte la zancadilla Hablo en plural, digo que os tiene Porque visualizo que esta situación Os está perjudicando A más de uno y a más de dos de mi Sagitario ¿De acuerdo? Entonces Dicen Siento también Siento también a través de la canalización Mis amores me dicen Que a pesar de que esa persona Intenta ponerte la zancadilla Y todo el daño que tú supuestamente consideras Que te está haciendo En ese centro de trabajo Pero recojo la siguiente canalización De parte de mis guías De los tuyos y del universo Te viene el Dharma Te viene ese premio O te vienen esos premios En plural Del universo Porque a pesar de que esa persona Te pone la zancadilla Tú no No es que esté pasando desapercibido Es que Es algo como que Lo estás dejando de lado Porque no te quieres Buscar problemas ¿Vale? Esa persona Quiere hacerte la competencia Claro, trata de competir contigo Realmente No tiene las valías Que tienes tú Entonces tú le haces sombra Ya es persona oscura Pero ya la dejas totalmente Sin luz De ningún tipo Dice Sigue adelante Sigue luchando Por tu puesto de trabajo Por lo que es tuyo Porque Vienen logros Para ti Sagitario Que estáis en búsqueda de empleo También vienen Grandes logros ¿Vale? Estáis con mucha tristeza Algunos de mis sagitarios En búsqueda de empleo Porque no te llega Bueno, pues te va a estar llegando Dicen aquí Vare ya de pena De tristeza Y de lágrimas Porque se te presenta Una gran y buenísima oportunidad En lo laboral Un sitio Donde te van a estar llamando Que además Es un sitio Donde te vas a sentir Muy a gusto Y un salario Muy bien remunerado ¿Vale? Para otro grupo de vosotros Dicen Se presentan propuestas Varias Dicen Mis guías Te pueden llamar De dos o de tres signos A la vez Fíjate Y tendrás que decidirte Lógicamente Por uno de ellos Vienen también Poder venir un ascenso De puesto O un ascenso de sueldo Para otros de mis sagitarios ¿Vale? Y mucho éxito Que os viene A los que ya tenéis Empresa propia ¿Vale? Disculpadme Que llego ya Muchas grabaciones Mis amores O tu familia O amigos O socios Quien sea Dicen que antes A lo mejor No se te había reconocido Tu valía Tu gran valor Del puesto que desempeñas De todo lo que tú llevas a cabo En esa Tu empresa propia Pero ahora sí Que va a haber Ahora dicen Ahora sí Que viene ese reconocimiento ¿Vale? Y viene mucha felicidad Para ti Para tu empresa Porque vienen tiempos Maravillosos Muchas entradas Muchos movimientos De trabajo Y con ello Muchas entradas De dinerito Lo que tiene que ver Con el amor Viene una persona Con muchas energías Para los solos y solas De agua O su ascendente En agua Tenga el signo Que tenga Es una persona Que te viene dando Mucha Mucha felicidad Es una persona Muy generosa O generosa Y es una persona Que dicen Que Que esa esperanza Que tú no habías perdido De dar con una persona Así Que te venga dando Esta visibilidad Y que te haga feliz Esta persona Llega a tu vida ¿Vale? Os une Os junta El universo Tenéis que conoceros Si o si sois pareja Por destino Noticias Perdón De una persona Del pasado Lo que pasa Que algunos de vosotros Ya estáis conociendo A alguien más Tendréis que tomar Tendréis que tomar Porque tanto La persona del pasado Como a quien tú Estés conociendo O estés por conocer Te vienen Dando mucho amor Y de verdad Con total lealtad Entonces ahí tendrás Que decidirte tú Por una de esas dos personas O el pasado O lo que estás conociendo O a punto de Conocer Quienes estáis En Pareja Sobre todo Quienes estéis Con personas Más de agua O aire Es como que tú Te sientes Cohibido Cohibida Sagitario Francamente Es que no sabía Que palabra Darle al tema Dicen mis espíritus Hay como una especie De restricción De algo Que no los deja Ser ellos mismos Ellas mismas Es lo que están diciendo Dicen Que te lo tomes Con calma ¿Vale? Porque Es como que esa persona Va a reaccionar A quienes os aplique Esto ¿Vale? Y la situación Se va a arreglar En el fondo Hay amor y cariño Dicen que calma Y que emplees Tu sabiduría ¿Vale? Lo que están diciéndote Porque frente a esta situación Viene una gran transformación Porque hay amor Solo si solas Llega alguien fuertemente Con energías de fuego Ascendente en fuego Una persona muy buena Una persona Que viene para quedarse En tu vida Es una persona A ver No tacaño Tacaña Pero si Si algo ambicioso Es una persona Que le gusta muy bien Recopilar Perdón Ahorrar su dinerito Tener ahí como un dinerito guardado ¿No? Como en prevención No es la típica persona Que vive al día Es una persona Que yo lo veo Con bastante buena estabilidad Puede dirigir una empresa Sea chico o chica Mesa indiferente O tener un cargo Importante Dicen Es una persona De muy buena suerte Te va a hacer Regalos muy bonitos Y caros ¿Eh? Lo que tiene que ver Con tu suerte Con tu fortuna Próximamente Aquí os vais a estar Reuniendo con alguien Esto ya dicen Que es Como el final De esta situación Frente a una situación De algo que tú reclamas Que es tuyo ¿Vale? Entonces Es una cantidad De dinero Importante Y ya habéis llegado Al final a ti Llegáis a algún acuerdo Este dinero Te lo van a estar dando Vais a estar teniendo Noticias Al respecto ¿Vale? Otros u otras De mis queridísimos Sagitarios Dicen Vas a estar recuperando Ese dinero que te debe Un es o una es Recuperación De ese dinero Y enfrentar Una situación Que tú has tenido A ver Aquí habéis tenido Una gran pérdida O grandes pérdidas Haya sido una casa De un dinero De ambas situaciones Haya sido por herencia Que te han obstaculizado Haya sido por lo que Haya sido corazón Aquí dicen Te has visto Y te estás viendo En medio De una encrucijada Dice en esta situación Hablan mis espíritus Tu café Dice en esta situación Mi querido Sagitario Te está haciendo pasar Por muchas Muchos momentos De angustia Dice Pero no te preocupes Llega una mujer Con muchas energías De tierra Y de fuego O dos mujeres Una tierra Y otra de fuego Que van a hacer Que te motives Muchísimo Frente a esta situación Porque te van a estar Ayudando fuertemente ¿Vale? A resolver Esta historia Esta situación Y a tu crecimiento Monetario A tu crecimiento De tus finanzas ¿Vale? Dice en cuanto lo reciba Vas a estar viajando Otros u otras Vais a hacer un viaje Porque tenéis que hacer Este viaje Para llevar a cabo Esas firmas Mis amores Y que te puedan Ingresar en tu cuenta Ese dinero Que es tuyo ¿Vale? Bueno amores Hasta aquí con la lectura Del café Amores míos Vamos con ese Tu arcángel Ese arcángel Te va a estar Protegiendo Fuertemente A Sagitario En sol, luna, venuso, ascendente Aquí se nos volteó Nuestro amado Queridísimo Mi querido San Miguel Arcángel Con el 7 de Miguel Vamos a ver que te dice Dice Sagitario Tienes la opción De seguir una estrategia Y sobre todo La opción de seguir Una estrategia Mucho mejor Que la que hayas seguido Hasta ahora Dice puede Que trabajar Tú solo No sea la mejor Solución Analiza Todos los detalles Eso es Lo que te viene Diciendo Miguel ¿Vale? Si queréis sacar Una captura De pantalla Vosotros sabréis Por qué Miguel Os da este consejo Mis amores Vamos con ese Fantástico Pues sabio oráculo Mis queridísimos Sagitario Para Sagitario ¿Qué queréis saber? ¿Qué mensajes tiene para ti El universo? Tus días Espirituales Los míos Y los ancestros De Sagitario Para Sagitario Claro que sí En Sol Luna Ascendente Buenos Sacamos al azar Hasta ahí me indican Vamos a ver Dicen para ti Para ti es muy importante La familia A ver que tiene que ver Este mensaje De la familia Y por qué La herencia La herencia Aquí viene una herencia Familiar Que tarde lleváis Esperando tiempo Mira Qué fuerte Sientes que te lo han quitado Porque este es el mensaje Esta es la carta Del robo O la pérdida ¿Vale? Entonces aquí Como nos hablan La familia La herencia Es una situación Que tú sientes Que tú a lo mejor Ya la das por perdida O que han querido Que tú pierdas Supuestamente Lo que a ti te corresponde ¿Vale? O que te lo han acaparado Te lo han sustraído Supuestamente Siempre ¿Vale? ¿Por qué dice Maribel Supuestamente? Porque yo tengo en mi familia Dos abogados Dos primos Hermanos míos Y siempre me dicen Que cuando yo toque temas Fuertes y delicados En mi canal Aunque yo lo esté viendo Muy claro Siempre hable Presuntamente O supuestamente Por delante ¿Vale? Por eso En mis amores Así que A ver qué nos dicen El resto de cartas Esta situación En esta situación Vais a tener Un gran avance Un gran adelanto También para otros De vosotros Te hablan Que si has tenido Bloqueos O atrasos Espirituales Viene para ti Una gran elevación Y un gran aumento De tu espiritualidad Y desbloqueos Aquí viene una fuerte unión Con alguien Con muchas energías De fuego Ascendiente En fuego Dos almas Llamas Almas Llamas Ha llegado ya una persona Tu vida Que es tu alma Llamas O está a punto De llegar Y con ello La unión No bajes la guardia Frente a tus enemigos Frente a tus enemigos Gente de la competencia ¿Vale? ¿Vale? Hablando malísimamente Mal de ti Sagitario O en otras circunstancias Situaciones que hay ahí Paradas Con retraso Que tú Lo vas a estar descubriendo Y son situaciones Para gran parte de vosotros Que tiene que ver Con empresa O con empresas Nos insisten aquí Para otro grupo De mis Sagitarios Mira Esto lo tenemos aquí Son diferentes Las cartas ¿Vale? Mira Para un grupo de Sagitario Almas Llamas Aquí tenemos Otro grupo de Sagitario Que también sois O almas llamas O almas gemelas Ha entrado ya esa persona En tu vida O está a punto de hacerlo Guau Mis queridísimos Sagitario Que intensa Que intensa Esta tirada Con este maravilloso Y fantástico Oráculo Iba a coger este Pero cambio Persona de interés De Sagitario En el amor O persona especial De Sagitario Sagitario Quiere saber Si su persona especial ¡Uy! Mis queridos Ha salido volando El radio Que en la pared El sol Ese sol Mis queridísimos Sagitario Para ese primer grupo Tu persona de interés O tu persona especial A día de hoy Esa situación Está cortada Pero A ver ¿Qué más? También dicen Mira Algo que tenía A ver Tiempo atrás Tuvisteis algo muy bonito A su vez Esta persona Tenía algo estable Que no podía dejar Esa situación La todos me dicen Que la corta La está cortando La ha cortado ya En el momento presente Y actual Lo que te viene a hacer Frente a ti Es una gran estabilidad Se comunique O no se comunique Segundo grupo Tenemos ahí la cruz Algo que se cortó Se retoma Con el anillo Hay alguien Que te viene Ofreciendo compromiso Y contándote Y contándote Y desvelándote Secretos Que antes No pudo Yo no veo noticias Aquí con el jinete Carta número uno La persona Se presenta De inmediato Sin previo aviso Tercero y último grupo Tenemos El laberinto La torre Mira Tu persona no ha venido antes Porque se ha visto Metido Metida en ese laberinto Sale del laberinto Y de este momento Torre Y rompe esa situación También aquí En este caso Os habéis visto En un triángulo Lo sepáis o no No para todos Si para algunos Si no ha sido ese Tu caso Bueno Tu persona Se ha visto ahí En un laberinto De que no podía salir Para venir a ti Ahora Rompe Finalmente Sale ese laberinto Y rompe Sale de este momento Torre Y tú tienes la llave Y del corazón Mío Ahí lo tenemos Si no No sería yo ¿Verdad Sagitario? Si Maribel De vez en cuando No se echa un cantecito No sería Maribel Es que esa Esa ven andaluza Me brota Me brota Por los cuatro costados Bueno Ahí tenemos la llave Esa llave del éxito Que hace que tu persona Pueda venir a ti ¿Vale? Esa llave del éxito Y del destino Y lo de atrás Lo de atrás El látigo Todo lo que os ha causado Sufrimiento Ambos Lo deja atrás Y a ti Corazón viene Totalmente De fiel Y de leal Y con esa Total y absoluta Verdad Sacamos uno más Al azar Mira En algunos de los casos Tenéis descendencia En otros de los casos Te va a estar pidiendo Tener descendencia Vamos a ver Mis amores Un verito de la suerte Para mis queridísimos Sagitarios Bueno se me ha caído una Hay que cogerla Porque no se pueden dejar Las cartas en el suelo Número completo Sagitario De décimo De lotería Corazones Para quienes estéis en países Que lo podáis Adquirir Número completo De décimo De lotería Es el Treinta y dos mil Cuatrocientos veintiocho Dicen aquí El número diez Os va a estar dando Muy buena suerte A todos mis sagitarios A nivel internacional El número seis Y el sesenta y seis Me lo repiten doblemente Tenemos también El número cinco Cincuenta y cinco El número once Y ya está No me dan más No me los puedo sacar De la manga No va conmigo Números con los que vais A estar vibrando altísimo Y en gran sincronización Ocho, ocho, ocho Dos, dos, dos Cuatro, cuatro, cuatro Y tres, tres, tres Cuando los miréis En Google Los buscáis A nivel espiritual Los miráis Mejor dicho Y a nivel Angélica Vamos con tus letritas Letritas que serán Iniciales De nombre o apellido Corazones De tu persona O personas de interés En diferentes áreas De tu vida Estén ya en tu vida O estén a punto de entrar Tenemos la letra B La letra C De casa De Dinamarca Letra O De Orlando Por ejemplo Letra M De De Mónica O de Manuel U de Úrsula V de vivir De vida O de volver Y letra Z Y letra Z De zapato Por ejemplo Ahora ya sigamos Al final de vuestro vídeo Mis amores Muchísimas gracias De nuevo Regálame ese corazoncito Que dice gracias Que viene debajo De la cajita del vídeo Clica en él Regálamelo Me vas a ayudar mucho A mí Al canal Y regálame ese dedito Para arriba Ese like Ese me gusta Que es lo mismo Si te ha gustado el vídeo Comparte mis vídeos No este Todos No te olvides De activar campanita De suscribirte Que es gratis El activar campanita Es para que te lleguen Todos mis vídeos Corazón No te pierdas nada A lo largo de los 365 días del año Te mantengas Súper bien informado Informada Y ahora bien Si tú quieres una consulta Por y para ti De manera única Y exclusiva Con tu nombre Y con tu fecha de nacimiento Solo tienes que llamar A cualquiera de los números Que tienes en pantalla Que estás en España A ese 91 Que tienes en el gráfico También puedes acceder Si estás en España A los 806 512 616 Con ese número También entras Directamente a hablar Con cualquiera De los maravillosos Profesionales De mi gabinete O si lo prefieres A través del 91 Que tienes en pantalla El resto Ahí tenéis los teléfonos En el panel Yo estoy en un país Maribel Esto es a diario Que me lo preguntáis Yo estoy en tal sitio Yo estoy en África O yo estoy en Rumanía O yo estoy en tal sitio Que yo no sé A qué teléfono llamar Pues al que tenéis Debajo de la bola Del mundo Más 34 910209933 Ese teléfono Es el teléfono Que sirve Para todos los países Del mundo entero Estés Donde estés Es indiferente ¿Vale? El llamar Es entrar De manera inmediata Sin demoras ¿Vale? Es poder hablar Si tú así lo deseas Con tu profesional De preferencia Es poder elegir Los minutos De tu consulta Si así tú lo eliges Es poder también Llamar a mi gabinete Con hasta 3 horas De tiempo Solicitando Reserva Reservando Tu consulta Sea con un profesional Que tú tengas De preferencia O sea al azar ¿De acuerdo? Es resolver Sí, sí Resolver Es resolver Porque si tú consideras Que estás pasando Una mala racha Piensas que te han podido Hacer algo O tienes unos bloqueos De tipo energético O de tipo espiritual Háblalo con tu profesional De mi gabinete Todos y todas Son grandes Clarividentes Tengo un equipo De santeros Y santeras Maravilloso Otro de chamanes Y otro Que ni son santeros Ni son chamanes Pero trabajan también La magia wicca La magia también Natural De toda la vida De Dios La magia bonita Todos ellos Trabajan Todos La alta magia blanca Grandes Clarividentes Por lo tanto En esa misma llamada Si tú le refieres Tu tema Ese profesional Te va a estar Mirando esa situación Y si consideras Que requieres ayuda Te la va a estar Brindando Desde ese mismo momento En esa misma llamada Sin pedirte Nada a cambio Para la mediocre Que preguntó Ayer a una de mis recepcionistas Si era verdad Eso que yo decía En los vídeos Si lo que decía La gitana La gitana La gitana Se llama Maribel ¿Vale? Tarot Alma gitana Es el nombre De mi canal Yo no me llamo así Yo me llamo Maribel Mediocre ¿Vale? Y lo que dice Maribel En sus vídeos Es tan verdad Como la vida misma ¿Vale? Eso va a misa ¿Por qué? Porque Maribel No es ninguna mentirosa Además detesto Soy una persona Que detesto La mentira Y a los que mienten No quiero gente mentirosa En mi vida Ni en mis amistades Ni en mi círculo De conocidos Ni de conocidas No quiero personas Mentirosas En mi vida En ningún En ningún área De mi vida ¿De acuerdo? Así que A lo mejor Eres tú La que te codeas Con gente mentirosa O la mentirosa Lo eres tú Y se cree El L Que todos son De su condición ¿Vale? Entonces Te repito Mis padres Me bautizaron De recién nacida Y me bautizaron Con el nombre De Maribel Tarot Alma gitana Te repito Mediocre Es mi nombre De mi canal ¿Vale? Yo no me llamo Gitana Tarot Alma gitana Es mi canal Yo me llamo Maribel Que te quede claro Y que te quede claro Mediocre Que yo lo que digo En mis vídeos Es tan verdad Como la vida misma ¿Vale? Que no miento Que mi canal Es sagrado Y mis suscriptores Son sagradísimos ¿Vale? Y todo lo que yo digo Entonces Como digo Mi palabra Y lo que yo La información Que yo doy aquí Eso va a misa Y lo pueden comprobar Diariamente Todas las personas Que llaman Y necesitan ayuda espiritual O esotérica Como mi equipo De profesionales Les están ayudando Y como les ayudan Sin pedirles Un céntimo A cambio Que te quede claro Cuando hables Habla con conocimiento De causa ¿Vale? A lo mejor Te pongo un whatsapp Como tengo tu móvil Porque yo os recuerdo Que todas las llamadas Que entran A mi gabinete Se quedan registradas Todos los números Todito Todito Se queda registrado ¿Vale? Para eso hay una centralita Estupenda y maravillosa Donde ahí queda registrado Todo Todo Si hay insultos Si hay falta de respeto Todo Y los números De cada persona ¿De acuerdo? Como en mi gabinete Y en todos En todos Lógicamente Hay una centralita Estupenda Donde ahí se registra Todo ¿Vale? Así que a lo mejor Te pongo un whatsapp Y te lo dejo muy clarito Que Tarot Alma Gitana Es mi canal Que yo no me llamo gitana Yo me llamo Maribel ¿Vale? Para que aprendas A respetar Mediocre Y a no Y a no ser Tan gente baja Como eres Aprende a respetar Aprende Porque principios Desde luego No es que tengas poquitos Es que Es que ni los conocen Ni sabes Quizá Quizá ni sepas Lo que significa La palabra Tener principios Yo creo que no Que eres tan inculta Yo creo que no Pero eso si Eres inculta Y faltona Eso si Lo de faltona Vamos Eso te sale Por los cuatro costados Mediocre Sagitario Lo siento mis amores Lo voy diciendo En cada vídeo Porque como sé Que ve mis vídeos Pues para que se entere Y probablemente Lo más seguro Es que le ponga un whatsapp Lo más seguro Yo no me quedo Ni con esto No me quedo Ni con esto En el tintero No, no, no Que va, que va Amores Ya no se enrollo más Os paso unos poquitos Unos cuantos nombres De mi maravilloso equipo De grandes profesionales Que además Nos cerramos En todo el año Estas las 24 horas Del día De lunes a domingo Y todo el año Abril Esmeralda Clara Cala Paz Iziar Casandra Rosy Pilar Victoria Coral África Sofía Gladys Carmen María Ada Encarni Esmeralda Candela Aura Aura Por otro lado Rosy Aurora Luz 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 Bendiciones Chao Chau Chau Gracias Chau Cey